Hoy en día la información la tenemos a mano. Y sí, está todo acá. Y tener información para mí es muy importante. Va para todos. Por ejemplo, saber en todo momento todo de mi tarjeta de crédito. Y ahora puedo, porque tengo Cabal Móvil, la aplicación que me permite saber todo de mi tarjeta Cabal. Desde cuánto puedo gastar, qué consumo hice, cuándo me cierra la tarjeta y cuándo tengo que pagar. Además, tengo un montón de servicios más. Bajad de la aplicación. Cabal Móvil. Tu tarjeta en tu celu.